En el mundo de la moda como asistente de su compatriota, el desaparecido Oscar de la Renta, y fue precisamente su trabajo con dos grandes diseñadores de la moda internacional, como de la Renta y Bill Blass, que le dejaron huellas en su desarrollo profesional. Bienvenido al diseñador dominicano Sully Bonelli, destacado en el extranjero y en vivo con nosotros también desde la ciudad de Nueva York. Sully, qué bueno tenerte con nosotros, lamentamos que sean las razones por las que nos visitas el deceso de Oscar de la Renta. Y háblanos un poquito de tu relación con él, porque como ya mencionaba, empezaste como su asistente. Y sé que en la primera entrevista que Oscar de la Renta te dio, pues te ofreció enseguida un consejo que aún atesoras. Así es, gracias por invitarme, aunque sea un poco triste, pero yo quiero recordar a Oscar como lo que fue, un talento inigualable y una persona que se dedicaba también a los demás. Yo llegué a Nueva York porque quería estudiar y quería ser diseñador y sobre todo quería ser asistente de diseño de Oscar de la Renta. Y sentado con él en mi primera entrevista, y él me da el trabajo, y una de las primeras cosas que me dice, yo quiero darte un consejo que me ha funcionado a mí y creo que debes oírlo. Nunca niegues de dónde vienes, quería decir de la República Dominicana, porque no le vas a gustar a todo el mundo, pero al que tú le gustes le vas a gustar de verdad y te va a querer de verdad. Y es algo que yo siempre llevo conmigo, como todos los consejos que a Oscar le gustaba dar, que todos eran realmente importantes para nosotros, que lo veíamos a él como un pilar de la moda mundial, y sobre todo para nosotros los diseñadores latinoamericanos, como alguien que queremos ser como Oscar de la Renta. Zuli, un saludo y nuestro sentido pésame, te lo envío desde Los Ángeles. Gracias. Mucha gente, cuando se habla de esos grandes diseñadores, que tienen sus casas en París, en Milán, en Nueva York, etc., la gente no entiende que realmente tiene un ejército de personas que les ayudan, de otros diseñadores, como lo fue tu caso. Así que yo quería saber un poco cómo fue el trabajo con él, si reconocía el trabajo de sus colaboradores, y también si era, pues como dicen, un tipo tan sencillo, pese a que podía estar en una cena con gente muy rica del mundo, muy importante, muy famosa, pero al mismo tiempo decían, se sentaba a jugar dominó con los suyos. Así es. Mira, nosotros éramos cuatro asistentes en ese momento, y Oscar hizo algo que nunca se había hecho anterior, y era el panfleto que se da en el show, diciendo qué modelo va a salir, cuáles son las modelos, quién hace el maquillaje y todo eso, listaba los nombres de nosotros, y eso nunca se había hecho antes, lo empezó a hacer él. Eso quiere decir que, para que la gente supiera que él no trabajaba solo. Ahora, sí te digo que, aunque nosotros diseñábamos lo que diseñábamos, el toque era él, la visión y ese toque final era Oscar de la Renta, no era el mío ni el de los otros que también son diseñadores destacados, sino el de él. Ese vestido o esa pieza que él tocaba, obviamente que viniera el sketch de nosotros, él lo hacía un Oscar de la Renta. Me llamó la atención un comentario que hiciste en una entrevista que concebiste, en la que decías que admirabas mucho a Oscar, no solamente por su impecable trayectoria, pero también porque tuvo la habilidad de mantenerse siempre en la cúspide, y tienes toda la razón, porque su talento le permitió no solamente ser un diseñador extraordinario, y más que internacional, sino que también pudo lanzar su propia colección de bolsos, cinturones, zapatos, luego le siguieron cosméticos, gafas, pieles, joyería, ropa para dormir. En el 2002 recordamos que llegó a lanzar una colección de muebles, obviamente tenía también fragancias, y hasta un hotel, el Tortuga Bay Resort en Punta Cana. Es decir, que también pudiste, me imagino, vivir de cerca lo que era un hombre incansable con su vocación y con el amor que le tenía su trabajo. Es que él le encantaba trabajar, y para él la creación de lo que fuera era para lo que él vivía. Por eso él dijo que nunca se iba a retirar, y nunca lo hizo. Trabajó hasta el final, y estaba creando y diseñando hasta el final. Su visión la tenemos hasta la última colección, que fue brillante. Entonces, lo vamos a recordar por eso, por el legado que ha dejado, y porque él lo que quería hacer es ver a la mujer bonita. Por eso los colores de Oscar de la Renta no son los colores de otros diseñadores, son los colores más brillantes, más saturados, son los de Oscar de la Renta. Porque él sabía que con color la mujer se ve bonita. Ahora, ya para terminar, te damos nuevamente las gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar de Oscar de la Renta. Se supone que el 3 de noviembre ya entrará a ejercer, como director creativo de la Casa Oscar de la Renta, el británico Peter Copping. ¿Tú crees que él va a mantener este legado, o de pronto va a ser lo que hizo un John Galeano, darle como una nueva fuerza a la Casa Dior en su momento? Mira, todo el mundo tiene su propio estilo, pero cuando anunciaron que Peter iba a ser el sucesor de Oscar, yo dije, está perfecto. Él es el diseñador perfecto, porque él tiene un estilo romántico, le gustan los colores, sabe trabajar las telas, y yo creo que es una elección perfecta, y yo le deseo a Peter la mejor de las suertes. Muchas gracias, Zuli, por acompañarnos este día, aunque difícil para ti, porque ya lo mencionabas y compartías con nosotros la importancia de Oscar de la Renta, no solamente en tu carrera, pero también en tu vida personal, con los consejos que él te pudo dar, éxitos también para ti, esperamos que repitas la visita a Showbiz en un futuro no muy lejano. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.